Mi vida, mi guía, mi vida, mi guía, mi guía Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el mundo Para aligerar, para descartarlo, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Toda la de amor, mi guía, razón de vivir, mi vida Toda la de amor, mi guía, razón de vivir, mi vida Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Toda la de amor, mi guía, razón de vivir, mi guía, razón de vivir, mi vida Toda la de amor, mi guía, razón de vivir, mi guía, razón de vivir, mi guía, razón de vivir, mi guía ¡Gracias!